Hola, ¿se me ha escuchado? Sí, 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 con mí sí. Voy a ver si encuentro yo por ahí. ¿Cuántos me han hecho el extraño ese? A ver, lleno ya están mucho más rato, ¿eh? Ah, hostia, y voy a comprar un... Voy a comprar cañonazos y madera. Estoy encontrando un corte de cañon. Vale, ya tenemos cañón y madera. De acuerdo, si compro los cuatro, es un logro. Voy a comprar de todos los materiales. Eh, tenéis que ir a la tía del comercio y ir a recoger las demás cajas de recursos. Que yo ahí se lo puedo llevar nunca. Espera, espera, es que no puedo llevar más cosas. Pero si te encuentras cosas gratis, ¿para qué las compras? Te dan más. ¿Eh? Te dan más. Pero gratis. Además, será un logro comprar los cuatro materiales. Pues mira, como todo no basta, los hago un problema. Ya si lo he hecho. Pero la pasta es mejor que te la gasten en cognitico, ¿no? Pero es un logro, que al final es un... No pasa nada. Además, con el emisario conseguimos un basta súper rápido. Eh, aquí tenemos un tesoro. Yo tenía 60.000 la cosa. ¿Se acaban de disparar? ¿Quién ha disparado? Sí, yo me disparo y pues más rápido. Ah, vale. A ver, venid donde estoy yo y venid a recoger los materiales. Os lo dejo aquí, mejor... Os lo dejo en la orilla y lo conto ahí. Espera, que yo esto lo que estoy haciendo. ¿Qué puedo disparar, eh? Toma, Albert, cógelo. ¿Dónde hay que ir, tío? ¿Qué bien? Os lo dejo en la orilla. Los cofres que... las cajas. ¿Esto se vende? No tiene nada. No, no. No, no hay materiales. ¿Esto se ve lo que hace? ¿Qué hay que mató? ¿Materiales? ¿Puedes rellenar los de estos? Claro. ¿Lo habéis cogido? Sí. Bueno, si el Alberto lo coge en todo el día será... A ver si queda alguno más atrás. He dejado dos cofres dentro de mi derecha. No, no, pero he llenado a... Aquí que se mete. ¿Qué hay dentro? Es que no se lo que hay dentro. No, eso era mi izquierda. Caja de fruta. Ah, hay que guantillarlas, estas cajas. Sí, las pones en su sitio. No te da nada si le das la de... El día lo sentaba de camarón. Ah, vale. El que tenía en la frente se le puso, ¿no? A 50 de madera. ¿Hay alguna manera más rápida de... De poder guardarlo todo, tío? Porque de 5 en 5 es un poco poñazo. Coge lo desde la caja, en vez de ponerlo ahí, en lo mismo. ¿No preferís tenerlo ordenado en...? Como queráis. Si no es de 5 en 5. Pues lo dejo en la caja. Es que es un coñazo. De hecho, mira, lo de los cañones lo podemos dejar cerca, los cañones. Y así no hay que ir abajo. Lo dejamos aquí. En este mástil, ¿oís? ¿Cuántos hay? Cuántos. Ahora todo tiene sentido, ¿no? Cuando nos encontramos con gente con tantas balas. Los cañones cuestan 5.000. El que más me gusta es el material variado, 17.000. Cuestra de ahora, chaval. A que veáis, ¿eh? Estoy proveñendo de materiales. Vengámonos. A la derecha. A donde nos lleve el viento. Yo me cojo mis 5 plátanos. Y voy a coger 5 de madera para llevar siempre 5 de madera. Me encanta tener un bardo encima. Sí. ¿Eh? Me gusta. Me gustaría más que fuera la bajista de Italia, pero... Vale, hay que girar la vela a la derecha, ¿eh? Hombre, ¿llevas el mismo personaje que yo? Velas. Velas. Sí. Sí. Tenemos que mirar cuando el viento viene en contra, que es muy mejor poner las velas, porque yo a mi viento todavía no me queda claro. Y... No puedo imaginar. No, no lo veas. ¿Estás llevándolo tú? Yo... Yo pregunto, es no lo veas. A tu reocupo de mascota. Ahora te doy guardo ¿A dónde vamos? Hay una par de personas ahí enfrente Vamos a por él ¿Quieres ir a por ellos? Sí Si me choco con ellos, ¿qué pasa? Hombre, creo que es contraproducente Eh, Albert, iría hacia la derecha, no hacia la izquierda Son bastantes autos en el piso del primero No veo el barco, tío ¿Ves a la derecha, la derecha? Ah, sí, yo lo veo Todas tribos ¿Están más parados? No, pero es que si vas hacia la izquierda, no comemos la isla No, es que yo quería... Es que no veo el barco, tío No se mueven ellos ¿Queréis derrapar? Está enfrente, está justo enfrente, Albert Tenemos que poder saltar desde nuestro barco al suyo O sea, tienes que poner... Tirar el ancla cuando estemos al lado ¿Quieres disparo? Me ha enganchado, me ha enganchado su barco Qué bueno Vale, pues para arriba El ancla, el ancla, el ancla ¡A la borda, fe! ¡Vamos! ¿A ver, tira el ancla? No, estamos enganchados a ellos A la borda, acá, el capitán Ah, toma por culo Alba, ¿qué haces? ¡El barco! He tirado el ancla Ah, vale, he tirado el ancla Ellos se mueven, tírales el ancla suya Pero yo lo he enganchado Tengo que ir con el barco Ah, tengo que ir con el barco ahora Ostras, para quitar ahora el ancla Yo solo Adiós, ¿qué tiene mierda? Vamos a hundirles Y luego saldrá todo a flotar No paran de salir Parece que no Tenéis En reparar Eh, no Voy a tirar bombas de fuego Salid del barco Ah, Christian Me he tirado el agua, eh Tenemos agua, Sandra, debajo Mierda, se van Y me he caído del barco F, ¿dónde están las alberi y las alberi? Estoy viniendo con el barco Corred, que se va Esto, nuestro botín Que se va a hundir Venid a buscarnos Sí, están incendiados, eh Venid, venid, corred, corred Dan la vuelta, dan la vuelta Hacia nosotros, venid Tienes que engancharme Me voy a acercar al barco Si no, para subir a la escalera Pero se están ardiendo Sí, 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 les retira el Christian Bueno, les Gracias Bien, bien Seguid, seguid Hacia ellos Las velas, las velas No, sí Me voy a enganchar otra vez a ellos Voy bien Puedo hacia la izquierda A la izquierda Voy a engancharnos El ancla, eh Tenía que tirarla No, disparad con el cañón Disparad con los cañones He enganchado, he enganchado He enganchado Coño, ¿no están cargados? Cargadlo, que ahora nos ponemos del lado Me disparan Disparan al capitán Me disparan al capitán Al capitán ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bien dispara ahí? Me estoy acercando, eh Al abordaje Al abordaje ¡Saltad! ¡Mierda! Me he caído al agua ¿Eh? Y te rampan con nosotros Una pregunta ¿Hay alguien en nuestro bar? Sí, soy yo Estoy conduciendo Yo estoy conduciendo Lo estoy haciendo ¿Cuándo te nos hundimos? De chocarnos, ¿no? ¡Hostia! Me muero un tiro, eh Si me dispara un esqueleto de arriba Me mata Yo estoy en el agua Tira el ancla, tira el ancla Si no No, no, no No tiréis el ancla Yo ahora que vengo una sirena Voy para allá Y resparo todo Se hunde el barco, eh ¿Hunde el barco? ¿Hunde el barco? Sí Se hunde el barco, se hunde el barco Sí Se hunde el barco, sí Se hunde el barco, se hunde el barco Susante te va a estar para reparar su lado Si No te hagas No se hunde el barco, no se hunde el barco Si Tiene un barco, no se hunde el barco No se hunde el barco Si No se hunde el barco No se hunde el barco Estoy haciendo Necesito comer Necesito comer Me he caído, me cago en la puta Vaya pelea, tío Hay que utilizar el barco Cargar los cañones Estoy disparando con el cañón, pueblo ¡Para de tirarme agua en la cara! Utilizad los arpones para frenarlos Ahora estamos enganchados a ellos Apretad la R para frenar Así como que luego hace el retrato ¿Con la R? Tenemos solo tres maderas, ¿eh? Cuidado, esto es lo que hace ¿Cómo? Tenemos tres maderas en la caja Tenemos una caja llena de madera La hemos puesto abajo Colocaros un poco Voy a colocar el barco para ir por aquí Espera Me estoy cargando los cañones yo, ¿eh? Yo he estado mirando Estoy girando un poco Seguimos enganchados, ¿no? ¿Está bien ahora? Ahí está Ese tira al ancla Con una bala ancla Frena, frena Ese he frenado yo a ellos ¿Esto es el ancla? No se han dado Hay que girar, hay que girar Hay que girar a todos Yo he estado harta, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora vamos para ellos ¿Está hundiendo, no? Ah, no Todavía no Oh, sí Se están inundando Porque yo he escuchado que nos andaba Hay un poco de agua No se mueven ahí, tía Alegado ¿Me paran? ¿Dónde lo? Me han muerto a dar Hostia, la he cagado Falta poco, ¿eh? Tiene un montón de agua Nos estamos quedando sin cañones Se hunden, se hunden Se hunden, se hunden Está a punto Tiro el ancla Han perdido He echado el ancla, ¿eh? Hostia, pues yo estoy en su barco Por eso, he echado el ancla, tranquilo Y está la Sandra conmigo ¡Corro! ¿Y los tesoros? ¿Y vos? ¡Help! ¡Ostras, pues yo! Yo me he bugueado, ¿eh? El barco se ha quedado en el barco Me mando con el barco Es como el capitán ¡Ah, Dios mío! Me ha pegado, me ha perdido en el culo Y los tesoros Están flotando ya, suben Y yo también Me he bugueado Hay un tiburón Me engancha o algo Dios, se están a tomar por culo ¿Dónde está la munición? Te lo mostro, ¿eh? Me mata un tiburón Disparale o pégale con la espada Vale, te digo, te estaba mirando de esta la verdad Coño que, aquí hay un agujero Alberto está dead Tenemos que acercar, ¿no? Sí, levantar la peles Espera que hay agua abajo No me digas que habrá gente Sí, a la derecha, pero se está yendo, creo Pues apagate, apagate ¿Dónde está? No Es que brillan un huevo, chaval Sí, tío ¿Qué hacemos? Nos acercamos, ¿no? Sí, el ancla, con suerte no nos ha visto Vale, yo puedo ir coger un tesoro y ir nadando Está dando la vuelta a la isla, así que rápido No, 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 el ancla, el ancla, saca, ayúdame Te estoy levantando ¿No? Tío, que nos vamos, pero vamos Tío, que nos vamos, pero vamos Uy, kilifaz ¿Pokemos eso? Corremos como un par de las cosas Vale, cuando yo te diga, soltáis el ancla Nos lo cogemos bajando ahí, rápido No veo ahora Ahora sois vosotros los que tenéis que soltar el ancla, ¿eh? Cuando veáis Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Me ha asustado, asusta, asusta Venga, vamos Ya, corre El barco ha parado en la isla, así que perfecto Deben estar haciendo una misión Rápido, rápido, rápido Corre que hay un tiburón también No, tiburón también Dejadlo en el barco arriba y ya lo colocaremos todo Y a mí también ha habido momentos que me hacía 2 tiburones, 2 tiburones Coño, me han mordido Me ha matado Sí, sí Ha matado el puto tiburón Sí, no, hay 2, hay 2 Hay 2, hay 2 Ah, vale Pues me han atacado 2 Yo le he pegado al que te pegaba Aquí Tengame, Albert, tengame Mira, Albo está ahí Uno, se va Me ha visto con la espada Ahora viene a por mí otra vez Cuántos golpes hay que meterle, de más que se mueve Voy a buscar como me tío ¿Habéis cogido todo? Porque ya estoy luchando en el agua Ya estaría, vamos a un par Vamos a irnos antes de que no le explique esto Pues vengamos Hemos cogido todo Los cofres también Mira, si te hubiéramos que ir a un sitio Pueden regalar cosas, habría que ir a la derecha No, no, pues vamos a otro Vale, pues ir recto Vamos a ver Mirar si hay algo del reaper's hideout Y si no Vale, ponen las cosas abajo que esto brilla que te cagues Hacer el curso de papro contando por el río Te dirí que en la norte, estamos yendo a la norte, ¿por qué? Ehh... Estamos dando vueltas Estamos... No, no puedo en la norte ¿A dónde tenemos que ir para poder entregar esto? Al norte, lo que no se da es que se entrega en la calavera Tenéis que bajar las velas, las velas están bajadas todas Hay que darle la vuelta ¿A dónde vamos? Al norte, dale la vuelta a las velas, al otro lado ¿De la que isla vamos? No, quítate, a esta, a esta, a aquí, a Golden Sun y aquí está Bluebeer Golden Sun, que jodazo Vamos a ver si tenemos algo, vamos a entregar al pie de la parte Está bajada la de aquí Vamos a ver si tenemos algo Vamos con bien tapagor, así que vamos, que se caga. A ver, había una calavera que ponía... Calavera, calavera, calavera. Calavera ritual. Guau, tío. Uy, estamos que... Lo petamos, eh. Yo creo que también. A la orden de las armas. No hace falta ir al destino. Hay que entregarse a la señora. ¿Estoy hacia dónde? Barco por detrás nuestro, me lo están siguiendo. Barco detrás. Barco detrás. Dale, dale, dale. Vale, vale. Pero no nos sigue, eh. No nos sigue, creo. Bueno, tú por detrás no nos vamos. No, no. ¿Por qué? Me refiero, para coger el viento y ir a más velocidad. Ah, vale. Está cambiando. Vale, no, para un pasado no. Ahora sí, sí, lo que te digo es que no... A lo mejor gira, eh. No, no. Eso es para no saberlo. Eh, a la izquierda. ¿Dónde está metiendo? No. ¿Dónde me dicen cristianos? No, no. No, no. No, no. 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 Sí. No. 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 Vale, vale, este es que se me viene, me pongo el reto si puedes. No puedo. Ataña completada, tengo un megadon. ¿Puedo hacer dinero? Si, si. Las pilas a la derecha. Las pilas a la derecha. Alver, deja de tocar el instrumento y ayuda, coño. Las pilas a la derecha. A la izquierda. A la izquierda, a la derecha. El mar está movido, eh. La pica ahí. ¿De quién es el cumpleaños? Ya he perdido la vuelta. Del megalodón. F. Me vas a andar pescando. Vale, Jorge, empieza a girar a la izquierda un poquillo. Oeste, noroeste. Feliz más al oeste. Alver. Coloca las pilas. Alver. Están ganando las pilas. No me hago bien así, por lo menos. El resto ahora. No me hago bien. Ingeniero. No me hago bien. La pilas de las pilas. Sí, lo que estaba pensando yo, las pilas ahora. Uy, hay pilas a la izquierda a esas pilas. No, en la derecha. Es que yo no sé qué les ha girado. Estaban bien. Vamos bien ahora. Deberíamos ver unas islas a la derecha. Sí, ahí está. Ahí en diagonal a la derecha. Es asusto. Ahí es donde señalo yo. No, no, no. 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 ¿Y quién? ¿Y tú estás quedando aquí? ¿Cómo aplaudo si tengo un Garfield? Ay, éc. No. No, no, no. No. No, 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 está bien, está bien. ¡Hola! Vale. Tira a la derecha, ¿eh? Sí. Es animación, Chris. Se va a comprar los dinero real. Vale, empezada a levantar velas. Vale, ancla. ¿Tenemos palca? Eh, pues bueno. A ver, vamos un segundo. Como estamos un pelín bastante lejos, vamos a subir todas las velas. Y nosotros vamos a levantar la de adelante, que es la pequeñita. Vale. Y cuando levantemos la de adelante... ¿A dónde tenemos que llevar las gemas y todo eso? Se respawnean todos los malos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? Esto respawnea todo, se regenera todo hasta por esta hora. El megalodon ha vuelto a vivir. El megalodon ha vuelto a vivir. Hemos perdido todos los tesoros. Me han regenerado. He bajado a mirarlo, tío. He bajado a mirarlo y digo, no están ahí. Y yo he pensado que le voy la mano, se me ha quedado en la mano. Me ha apurado el puto. Vale, vamos a levantar esto. ¿Dónde van las gemas? ¡Hala, señora! Es a la señora del ojo. La que tiene... Es en la casa, la casa con dos pisos. A ver, ayúdame. Estoy viendo siempre ahí. Las gemas van a la señora, ¿no? Sí. Tira un poco. Mantén los retos. Mi recomendación, no hay que dejar todos los tesoros en el muelle. Porque si se acerca a alguien, no puedes robarlo. No, no que se quede en el barco. No se quede en el barco. No se quede en el barco. No, no lo sé el barca. Llewa, entre moj fullness. No, no, no. No, no, ni de hecho mientras lo puedo ver con sus. Arras, luego. Ah, la misma cuenta.